Música Alrededor de 400 kilos de droga, presumiblemente cristal, fueron hallados dentro de un rancho en Santa María Rayón. Fue gracias a una denuncia ciudadana que personal del ejército mexicano pudo encontrarla mientras era escondida dentro de estas cajas de jitomate para ser trasladada. En el vehículo Thornton que ustedes observan, en las cajas de jitomate, se encontraban en cada una de ellas un paquete. Al recolectarlas y todo, arrojan 348 paquetes. Cada paquete estaba marcado con el apodo de su destinatario y se presume el cargamento sería trasladado a los Estados Unidos. En la propiedad de cerca de tres hectáreas, fueron asegurados tres automóviles más. Un hombre de alrededor de 60 años también fue detenido mientras que el resto de personas que manipulaba la mercancía lograron escapar. Aproximadamente han de haber sido unos seis sujetos que se dieron a la fuga. Al entrar al rancho, estas se introdujeron en donde nos encontramos y al llegar aquí, ellos abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga. El rancho se encuentra en una zona de sembradíos fuera de la zona poblada del municipio, a unos metros de la autopista Lerma-Tenango. Por lo que se presume, por esa vía los presuntos traficantes pudieron escapar. Por lo que se observa, por lo que se observa, parece que únicamente aquí la empaquetan dentro de las cajas de jitomate. No se ve que se emplee para cuestiones de un laboratorio o alguna cosa similar. El lugar fue resguardado, mientras que la droga y el detenido fueron presentados ante el Ministerio Público Federal.